En la que se ha determinado una próxima reunión técnica el día 16 de abril con el único objeto de poder elaborar el proyecto de ley ha salido de la gobernación una idea, una iniciativa de poder presentar un proyecto de ley para que toda empresa, sea potosina o no sea potosina, que acredite inversión en el departamento tenga una ligera ventaja de uno o dos puntos dentro de un proceso de contratación Esa es la manera en la que nosotros vamos a dar un impulso a aquellas empresas sean o no potosinas que inviertan en el departamento pero así que tengan una ventaja dentro de un proceso de contratación que lleve adelante ya sea los municipios o la gobernación ¿Cuántas empresas potosinas están aplicando este proyecto de la gobernación? ¿Tiene datos estadísticos? No, en estos momentos no tengo datos pero sí hemos quedado con Cadeco que se va a establecer algunos alineamientos estadísticos porque también hay empresas que se adjudican en otros departamentos potosinas que se adjudican en Sucre, Oruro entonces hay que ver qué tanto les podemos perjudicar a esas empresas que tienen proyectos en otros departamentos El 16 de abril vamos a trabajar con técnicos del Cadeco la gobernación, la federación de profesionales de Potosí para poder ya presentar este proyecto de ley ante la Asamblea Departamental y si Dios quiere, sea esta legislatura la que apruebe si no, será la próxima ¿Hay buena predisposición? Sí, ha sido una reunión amable, cordial hemos coordinado de gran manera todo este trabajo que se va a desarrollar y si no, será la segunda parte de la Asamblea Departamental que se va a desarrollar